¡Yeah! Parece que Obisor ha espabilado Y es que sí, tenemos un trailer mundial de Assassin's Creed Shadows Que es más bien un gameplay trailer He visto como una especie de GIF por Twitter Y he visto que es un gameplay trailer No sé si tendremos escenas o cinemáticas y tal Pero lo primero que quiero hacer, dura un minuto cincuenta y cinco Es reaccionar a este en el canal Ver los detalles, ver todo lo que nos enseñan nuevo Pues si nos pueden enseñar algo ya nuevo Y a ver si algo de historia, algo que nos guíe un poquito Porque no sabemos exactamente mucho de la historia de Assassin's Creed Shadows Nos la podemos imaginar un poquito Pero vamos, nos podemos imaginar menos de un 10% Así que nada chavales, suscribiros al canal Para no perderos nada de los videojuegos Y obviamente de Assassin's Creed Shadows Y bueno, y los juegos en sí Y vamos con el vídeo Bienvenido a un nuevo vídeo de Ollimero ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos encontramos? Y bienvenido a un nuevo vídeo en el que vamos Directamente, o sea, no me voy a enrollar más Vamos a darle a el trailer de Assassin's Creed Shadows Este trailer mundial Vamos a ver qué tal No sé si, creo que no tiene subtítulos Subtítulos no disponibles Así que no van a decir mucho Y no me voy a demorar mucho más Porque también quiero analizarlo Y no quiero tampoco que esto se quede un vídeo muy largo Así que, one, two, three Subimos el volumen Y dentro el vídeo Esto es in-game ya Qué bien se ve, tío Está bien muy tranquilo, ¿no? Un poco así enseñando los paisajes El cambio de estaciones y tal Es un poco Mostrar cómo se ve el juego Eh, está aquí con Oda Trailer Muy tranquilito, la verdad O sea Ha sido un trailer de Poquitos, poco Relájate Mira el paisaje Pero Muy tranquilito O sea, muy tranquilito Yo quiero, o sea Sinceramente quiero Este me da la sensación De que este trailer Lo han sacado Porque hacía falta de empezar A seguir mostrando Assassin's Creed Shadows Lo han mostrado desde otra perspectiva Una perspectiva más tranquila Eso sí, gráficamente Se va notando ya Que esta va siendo La visión final del juego Se nota Sobre todo por los paisajes O sea, mirad O sea, what the fuck La distancia de dibujado De este juego es loca O sea Una cosa con la que No vamos a tener duda Va a ser con el tema De Del El mundo O sea El mundo va a estar espectacular El mundo va a estar increíble Porque es que Ubisoft a esto Se le da muy bien Eso sí Puede ser Porque aquí hay mucho campo Bueno, aunque aquí hay más ciudad Tío Pero vemos campo Que eso Lo vamos a tener sí o sí Pero no sé si pecarán Como en Odyssey De mucho campo Eso no lo tengo yo muy claro Aunque es que tío Es que Es que mira las imágenes tío Aunque sea campo Es que Está todo como muy bien diseñado O sea Muy Japón todo O sea Muy Es que El trailer Voy viendo el objetivo De relaxing O sea Esto te lo puedes poner Para dormir O sea Tranquilito Pero la verdad es que Bastante guay Voy a bajarle un poquito El volumen Es que mira O sea Es que es precioso O sea Así que Un campo Aquí Una cosecha Tal Pero o sea Se ve muy bien Ya esta imagen Me parece espectacular Aunque Lo tengo Esto No sé No va a 60 FPS El vídeo Va a 30 Y aquí lo noto Luego aquí Por la noche La noche se ve muy bien O sea En este juego La noche se ve espectacular No era como mirar Que se veía una noche Muy azul Muy luminosa Sino que esto es una noche Que se ve más apagada Más oscura Que las luces Tienen muchísima presencia Presencia Así que Bastante bien la noche Y eso que se ve muy bien El juego Se nota el cambio De motor gráfico Mira Es que esta imagen ¿Qué es esto? Está guapísimo Aquí Naoi Mojándose con el aguilla Ahora un poquito de nieve 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 muy Valhalla Creo yo La verdad Aunque mira Se mancha la ropa Y todo Oye Buen detalle Que se mancha la ropa De nieve y tal O sea Buen detalle Aquí vamos a ver Un poco el paso Del cambio de las estaciones Quiero verlo en game Tío A ver cómo lo van a hacer Si va a ser modo transición O poquito a poco No sé exactamente Cómo lo harán Pero Y se ve Las calles Las ciudades Todo Se ve muy vivo Eso es importante Aquí va a Naoi Que va a tener también Parcurs por el mundo Aunque esto No lo veis Como un poco de plataformeo Aquí en mitad del campo Muy raro Bueno en mitad del campo En plan Como en un valle Aquí Aquí vemos a Yasuke Entrenando Que aquí vamos a ver Cosas ya un poco Más interesantes Aquí vemos a Naoi Escribiendo Un momento Aquí Naoi Creo que está en su aldea Esto tiene pinta Más de cinemática Se nota ¿Esta quién es? Y aquí vemos a Yasuke Con Oda Nobunaga Tío El paisaje es espectacular Es espectacular Es más Lo que quiero resaltar Que esto Me va a dar miedo Porque en Playstation 5 No sé si van a dibujar Los árboles Hasta tan lejos En PC sé que sí Pero Es que no sé Si es que esto está capturado En Playstation 5 En Xbox En Xbox Bueno Este año están Más tirando por el tema De Playstation 5 El tema del marketing Pero no sé Esto yo creo que es PC O sea Literalmente yo creo que esto es PC ¿Y esto qué es? No sé lo que es Este es el padre de Naoi Buah tío El paisaje O sea El mundo va a ser espectacular Va a ser una gozada Pasearse por Japón O sea Eso lo tenemos claro Pero Buah tío No vemos mucha acción Al final lo que estamos viendo En este trailer Es más relaxing Disfruta más del mundo Y creo que necesitan Un trailer más cañero Si quieren Darle la última puntilla A Assassin's Creed Shadows Yo La verdad O sea No os voy a mentir Me ha dejado normal O sea No me ha dado más hype Ni menos Sigo teniendo el mismo Hype por Shadows Porque tiene muy buena pinta El Japón feudal me encanta La época que vamos a vivir Me encanta también Es que va a ser al final La unificación de Japón Con Oda Nobunaga O sea Es que es una época perfecta Para un Assassin's Creed Así que tengo muchísimas ganas De ver lo que nos van a presentar En este mundo Quiero que abajo en los comentarios Vosotros me digáis Que os ha parecido La imagen de las que hemos visto Obviamente Recalco que ha sido Como un trailer más tranquilito En el que hemos disfrutado Del mundo De lo que es Los gráficos De todo esto Así que Quiero ver vuestra opinión Abajo en los comentarios Que esperáis más De Shadows Porque yo creo que aquí Hemos visto muy buenos gráficos Mucha gente se quejaba de los gráficos Pero yo creo que aquí Hemos visto muy buenos gráficos Que se nota ya Como está funcionando El Anvil Pipeline Así que Nada chavales Este es el nuevo trailer Ya lo hemos visto Nos hemos analizado un poquito Y Una suscripción Un me gusta Y nos vemos en el próximo vídeo Short o directito Porque como sabéis Esto ya está la sopa De vuestra abuela Adiós Y nos vemos en el próximo vídeo